Me encuentro con el Departamento de Farmacia del Hospital Dr. Aníbal Morío Escobar de la ciudad de Olanchito justamente con la titular de esta dependencia del AME, la doctora Marla Hernández, que me habla acerca del abastecimiento con el que cuentan en la actualidad. En cuanto al abastecimiento, pues déjeme decirles que los pacientes crónicos, ¿verdad? Ellos están cubiertos, como ser insulina, meformina y verdad, todo lo que es para presión alta, diabetes, todas esas enfermedades, pues estamos cubiertos al 100%. Tenemos otros, algunos medicamentos que no contamos con ellos, ¿verdad? Pero ya hicimos la gestión, ayer y hoy hicimos la gestión para que ya la otra semana nos van a llegar esos medicamentos. La administradora va a mandar a la gente, entonces los van a traer. Pues andamos como en un 95% de abastecimiento. Por poner un ejemplo, ¿cuáles son los medicamentos que más tienden a agotarse? Bueno, ahorita no contamos con el acetaminofén inyectable, tiende a agotarse ese. Pues lo demás, los antibióticos estamos al 100%, lo que es antiinflamatorio y para dolor, también estamos al 100%. Tenemos las sales de rehidratación, pues ahorita el acetaminofén inyectable, el que no tenemos, como le digo, para las enfermedades crónicas, estamos al 100%. ¿Cuándo los pacientes se quejan de que del 100% de los medicamentos el hospital solo les da la mitad? ¿Es que el otro medicamento nunca ha existido en la farmacia o qué? Pues no sé, de repente si le dan algún medicamento y no pertenece al cuadro básico de nosotros, pues va a tener que comprarlo, ¿verdad? Pero ahorita los crónicos, creo que no hay quejas de ellos. Doctora, ¿qué significa para usted ver a un pobre y ver que no le puede cubrir toda su receta? No, pues uno hace lo posible, ¿verdad? Siempre está, que esté a nuestro alcance, solicitamos al almacén central Tegucigalpa. Usted sabe que de aquí no van a cada rato, pero cuando hacen un viaje y hay medicamento de traer, ellos lo traen. Doctora, por su conocimiento, por su experiencia, ¿a qué tiempo estamos de que el hospital pueda cubrir un 100% todas las recetas de los pacientes? Como le digo, ¿verdad? Algunos medicamentos, vaya, por ejemplo ahorita el suero antiofídico, nosotros casi no sale, pero en este mes de octubre y noviembre casi se nos han agotado. Tenemos porque el hospital de Tocóa nos prestó, cuando el almacén central no los cumple con un pedido, pues no tenemos, ¿verdad? Pero sí hacemos las gestiones para que otros hospitales nos presten. Usted habla de gestiones, ¿qué tiempo tarda el estado para darle respuesta? Bueno, ahorita el estado está dando, cada tres meses manda el medicamento. Y allá tenemos a alguien que en Tegucigalpa ha asignado a Blanchito y él es una persona que está bien andando a trabajar. Y ahorita él está, como le digo, está preparando un pedido de lo que no tenemos. ¿Cómo considera el cierre del año 2024? No, pues fíjese que este año ha sido un año que ha habido abastecimiento de medicamentos, como años anteriores que de repente no tenemos, pero este año yo considero que ha sido un año que hemos tenido de todo y va a ser un cierre bien. Con el trabajo en cámara de Eric Llanes, Omar Verdales, les ha informado para Canal 23.